El alcoholismo, si fuésemos de tránsito, pues no soy de tránsito, soy el coronel de emergencia. ¿Qué es? Soy el coronel de emergencia y yo lo voy a llevar a comisaría para que se le pase los actos. Yo vivo aquí de tránsito. Bueno, ese no es el problema. Sí, por favor. Si no colabora, nosotros tendremos que usar la fuerza. No quiero usar eso. ¿Ya? ¿Va a colaborar, caballero? No. Vamos a colaborar. Por favor, que grabe, que grabe, por favor, que grabe, no hay ningún problema. No hay ningún problema, señorita, grabe. Acá también estamos grabando, no hay problema. Acá también estamos grabando. Le estoy diciendo que por favor lo haga. Usted está incumpliendo la orden. Perdón, 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 perdón. Claro, 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 claro. Ya, no me empujes, no me empujes, señorita. Perdón, 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 Lucía. Perdón, perdón, perdón. ¿Por qué? Yo, ¿qué? Yo, hijo, 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 me me da la gana. Marrocal también. ¿Debo que? ¿Aquí? 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 ¿Eso es el señor? ¿Qué? No le dejen, pero no le dejen, pero está mordiendo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Estoy grabando! ¡Ya! ¡Saca, saca tus Marrocas! ¡Hijo de puta! ¡Déjame! No le deje, no le deje ya ¿A quién le ha mordido? ¿A quién le ha mordido? ¡Ah! ¡Ah! Seamos reporteros, usted va a bajar a la fuerza o es mejor que baje por la voluntad. Nosotros estamos pidiendo a hacer en Marroca luego de haber mordido el brazo de un alférez de la policía ¿Qué cosa? ¡No! ¡Depoyeme! ¡Deliz! 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 ¡Mira! 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 ¡Ya! 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 ¿Qué cosa? Al patrullero, por favor, al patrullero ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, huevón! ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¡Sube patrullero! ¡Sube patrullero! ¡Sube patrullero! ¡Sube!